Este sábado continuará la actividad en la jornada 12 de la apertura 2024 de la Liga MX, donde varios equipos continúan en la pelea por meterse a puestos de liguilla mientras que otros intentan no terminar el torneo en el fondo de la clasificación. En ese marco se enfrentarán los Bravos de Juárez y el León en un duelo donde ambos saldrán a buscar el triunfo a toda costa. Los Bravos recibirán a la fiera en el marco de la jornada 12 de la apertura 2024 de la Liga MX. En un duelo que tendrá lugar este sábado 19 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 19.05 horas. El encuentro entre Bravos y Esmeraldas en la 12ª fecha del semestre del fútbol mexicano podrá seguirlo totalmente en vivo a través de Fox Sports en el sistema de televisión de paga. Asimismo, los servicios de streaming de VIX Premium y Amazon Prime también transmitirán las mejores acciones del encuentro. Horario del juego Juárez-León. Día, hoy sábado 19 de octubre 2024. ¿A qué hora será? 19 horas, tiempo de la Ciudad de México. Canales para ver el partido Bravos contra León. Canal Fox Sports. En vivo por internet, Fox Sports App, VIX Plus y con nosotros en Marque MX. Miembros de la barra Los Locos de Arriba encararon a los jugadores de León en el entrenamiento de este martes en la Esmeralda. Según reportó Fabián Luna, locutor del programa radial El Poder del Fútbol en La Poderosa y con la información que pudo confirmar soy fiera, la reunión entre aficionados de León y los jugadores fue sorpresiva, pero en buenos términos y se dio por la mañana de este martes. Un grupo de alrededor de 30 barristas pudieron llegar hasta las instalaciones de la Esmeralda en los límites de León y Lagos de Moreno, Jalisco. Para llegar a la cancha principal solo debieron sortear una caseta de vigilancia. La Esmeralda está en lo más profundo del fraccionamiento campestre Ciudad Maderas a unos 45 minutos del centro de León. El acceso es controlado aunque para ingresar solo es necesario dar un motivo vago de la visita, como visitar alguna residencia o dirigirse al GEN, base de las fuerzas básicas del Club León. Mientras los jugadores de León trabajaban la última parte de su sesión de entrenamiento, los barristas pudieron acercarse y pidieron hablar con los líderes de la plantilla. Andrés Guardado, capitán del equipo, accedió a la charla que duró unos minutos. Los aficionados recriminaron el mal momento de León hundido en el antepenúltimo lugar de la apertura 2024 con solo 7 puntos de 27 posibles. El encuentro se dio en buenos términos sin insultos ni manoteos, aunque los aficionados exigieron mayor entrega de la plantilla. Guardado y otros jugadores se mostraron tranquilos y escucharon las inquietudes de los barristas. Este tipo de encuentro entre barristas y jugadores son populares en Sudamérica, donde se les denomina aprietes, aunque en ligas como la argentina y la brasileña han llegado a generar violencia contra las plantillas. Recién el sábado pasado, León ganó su primer partido de la apertura 2024 rompiendo una racha de más de 150 días sin victoria, considerando los torneos Clausura 2024, Apertura 2024 y Lix Cup. León cerró su preparación y se reportó listo para medirse a Juárez este sábado por la noche, por lo que el mediodía del viernes el conjunto verde y blanco viajó a la frontera chihuahuense con la principal novedad de presentar plantel completo. Los dirigidos por Eduardo Berizo salieron del hotel de concentración pasadas las 12 del día, y durante su salida fue posible ver algunas caras que durante los últimos encuentros y convocatorias no habían sido contempladas, siendo así las sorpresas. La salida de luz verde se dio en medio de un muy buen ambiente y con la presencia de familias completas. El primero que llamó la atención fue Adonis Frías, quien reapareció con el plantel Esmeralda luego de haber librado un tratamiento especial, luego de sufrir parálisis facial durante poco más de un mes producto de un extraño virus en su cuerpo. El argentino se mostró contento por regresar a las actividades, por lo que no dudó en atender a las y los aficionados presentes durante la salida del equipo, quienes le solicitaron en su gran mayoría la tradicional selfie. Además del salguero argentino, también vieron elementos como Edgar Guerra, Iván Moreno y David Ramírez, dando así con equipo completo, mismo que ha sido aquejado por diversas lesiones para la causa Esmeralda. Otro de los que también sintió el cobijo de la afición Esmeralda fue Andrés Guardado, quien tras recibir el homenaje a mitad de semana en Guadalajara por parte de la selección mexicana, reapareció para sumarse al León. Se espera que el principito aparezca de nueva cuenta como capitán para enfrentar a Juárez, duelo en el que la cuenta regresiva para su adiós de las canchas a nivel profesional sea una realidad. Una vez culminado el presente torneo Apertura 2024 de la Liga MX. América disputa un partido muy intenso con Columbus Crew, rival al que busca vencer para conquistar la campeones cup. Las faguilas dominaron las acciones en varios tramos del compromiso, sin embargo, cuando sufrieron ante la pegada del rival, siempre contaron con Luis Malagón. El portero mexicano estuvo seguro en todo momento y generó confianza a toda la defensa con buenas intervenciones. La más importante se produjo sobre el final de la primera mitad, cuando Diego Rossi sacó un potente cabezazo que parecía el 1-0 para el Columbus Crew. Todo se produjo tras un gran desborde de Cucho Hernández, quien metió un servicio quirúrgico al punto penal. Ahí apareció Diego Rossi para rematar, pero Luis Malagón estuvo muy atento para evitar el gol con una increíble atajada que demuestra el gran momento del portero. América disputa un partido de lujo contra el Columbus Crew en el marco de la campeones cup 2024. Aunque no se trata de un título oficial, las águilas se lo toman con toda la seriedad del mundo y buscan llevar un nuevo trofeo a su ya importante vitrina. Sin embargo, hay muchas dudas con respecto a la campeones cup y una de ellas tiene que ver con el criterio de desempate. Y es que no se ha hablado demasiado del reglamento para este emocionante partido en el que André Yardín quiere seguir haciendo historia. En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, la campeones cup se definirá con los remates desde el punto penal. No está contemplado que se juegue una prórroga ni mucho menos, pues se busca reducir el desgaste de ambos equipos en este tramo de la temporada. Vale destacar que la América ha tenido un calendario muy exigente a lo largo de este semestre, jugando cada tres días y disputando varias competiciones con la misma seriedad que la Liga MX. Ahora toca el turno de la campeones cup que enfrentan los monarcas de México y Estados Unidos. No, de ninguna manera. Hay que recordar que la campeones cup no es avalada por la FIFA, por lo que no hay mayor recompensa deportiva después de lograr la victoria en este partido. La vía para clasificar al mundial de clubes era el título de CONCACHAMPIONS, pero las águilas quedaron fuera en semifinales. América afronta la campeones cup con toda la seriedad del mundo, pues para André Yardín no hay títulos de poca importancia en este camino de marcar una época, y una buena muestra de ello es el anuncio que hicieron las águilas para este partido, el estreno de una nueva indumentaria. El bicampeón de la Liga MX dio a conocer los detalles del uniforme que utilizarán para enfrentar al Columbus Crew, rival al que esperan vencer para quedarse con este título. La playera luce colores extravagantes como el rosa, azul, morado y negro, además de un ligero cambio en el escudo. Pero lo cierto es que la afición no recibió de la mejor manera esta indumentaria alternativa del América, pues muchos consideran que era mejor disputar este título con el amarillo. Las críticas no se hicieron esperar y predominan en casi todas las respuestas a la publicación del club. Si bien durante su estancia en las águilas André Yardín ha demostrado ser un director técnico de gran lectura de partidos, por lo que a lo largo de su paso por América ha utilizado varias formaciones base, ahora con el nuevo plan que tiene en mente para seguir ganando títulos podría sorprender a sus rivales con una nueva postura. Y es que considerando la sólida actuación del cuadro azul crema ante Columbus Crew, no se descartaría que las águilas puedan comenzar a implementar una línea de 5 con mayor regularidad. Esto considerando que sus laterales suelen ser mejores a la ofensiva que a la defensiva, y que de esta manera se podrían aprovechar mejor sus virtudes. Cabe señalar que para la final del campeones cup ante Columbus Crew, el brasileño salió con una saga compuesta por Néstor Araujo, Ramón Juárez y Cristian Calderón como centrales, y Cristian Borja y Dagoberto Espinosa como carrileros. Ante esto, el equipo se mostró muy sólido a nivel defensivo, y Araujo dejó una de sus mejores actuaciones con el equipo desde su llegada proveniente del Celta de Vigo. No obstante, esta formación obligaría a que Diego Valdés iniciara como suplente, considerando que por el acomodo de las piezas el chileno no tendría cabida. Sin embargo, jugadores como Alejandro Sendejas, Víctor Dávila e incluso Henry Martín se podrían ver sumamente favorecidos para desplegar su mejor fútbol. La llegada de Javier Aguirre le abre la puerta a varios jugadores que no habían sido contemplados para la selección mexicana. Uno de ellos es Henry Martín, quien ahora podría tener un rol mucho más importante debido a la lamentable lesión de Santiago Jiménez. El bebote sufre una lesión muscular que lo mantendrá lejos de los terrenos de juego por un periodo cercano a los tres meses. Es por eso que Henry Martín se pronunció al respecto deseando una pronta recuperación para su compañero de la selección mexicana. Por lo que le iba a estar tres meses, esperemos que sea menos. Es fundamental en la selección y necesitamos de él, no solo dentro de la cancha, porque necesitamos de todos. Pero fuera de la cancha ayuda mucho en el vestidor, ayuda mucho en ese tema de liderazgo, dijo Henry Martín a TUDN. Sin embargo, el capitán de la América sostiene que el equipo debe mirar hacia adelante y apoyar al delantero que se ha convocado para reemplazar al bebote. Henry Martín mantiene el optimismo y manda un poderoso mensaje que sin duda refleja su liderazgo en el vestidor. Es lamentable, sí, pero hay que mirar hacia adelante. No podemos quedarnos pensando en los que se han lesionado. Los podemos apoyar y va a venir otro delantero, no sabemos quién, pero tenemos que darle esa confianza y soporte al que vaya a venir. Integrarlo al grupo que es lo más importante, expresó. Pocos jugadores pueden presumir lo hecho por Henry Martín a lo largo de su etapa con el América. La bomba es el capitán del equipo, la mayor referencia ofensiva y, por si fuera poco, el cuarto máximo goleador en la historia de las Águilas con un total de 110 anotaciones. Henry Martín se siente orgulloso de cada uno de los goles que ha convertido con la playera del América. Sin embargo, hay uno en particular que recuerda con gran sentimiento. El penal convertido ante Cruz Azul en la final de clausura 2024, el cual no duda en calificar como su favorito. De más bonitos, es difícil, pero el que más valoro, el que más me ha gustado, es el penal del bicampeonato. Creo que ese es el que más he gritado, el que más he disfrutado. Y no por lo bonito, sino por lo que significa, expresó Henry Martín en diálogo con TUDN. Vale destacar que Henry Martín hizo historia con su gol frente al Necaxa con el que puso al 1-1 en tiempo de descuento. El delantero americanista aprovecha un rebote dentro del área y manda el balón al fondo de las redes, logrando superar a Sague de la tabla histórica de las Águilas. Henry Martín valora todo lo que ha conseguido en el América, donde ha tenido que reponerse a momentos complicados. Sin embargo, el capitán azul crema destaca que esas situaciones le han permitido alcanzar el nivel que hoy tiene y no esconde su deseo de ir por más. Santiago Jiménez no volverá a jugar en el 2024. El canterano de Cruz Azul sufrió una lesión el fin de semana pasado con el Feyenoord y el cuadrón irlandés afirmó que estará fuera por espacio de tres meses. No obstante, su tiempo de recuperación exacto sigue siendo una incógnita. Emmanuel Villa es uno de los personajes de fútbol que mejor conoce al rebote. La cercanía con su padre Cristian Jiménez hace de Tito una voz autorizada para comentar sobre el estado en el que se encuentra el internacional mexicano. Es una lástima. Dentro de lo que lo conozco y lo que tengo entendido, el que está más tranquilo de todos es él. Tiene la cabeza bien amueblada y es muy creyente en este tipo de cosas. Que hay un aprendizaje de por medio a sabiéndose que se perderá 12 partidos de Liga y 5 de Champions, comentó el ex delantero en el podcast de La Máquina. Villa fue mucho más allá e intentó traer un poco de luz a la lesión que aqueja Jiménez. Según el ex futbolista, el tipo de desgarro que sufrió el cantero no cementero incluso podría llegar a ser operable para reponer con mayor seguridad todas las fibras rotas. Juan Escobar se encuentra en un limbo deportivo después de que el Toluca le detectara problemas cardíacos al inicio de los entrenamientos de pretemporada para la apertura 2024. El aún futbolista de Cruz Azul todavía no tiene la alta médica y espera una mejora de su situación para continuar con su carrera en los terrenos de juego. El deportivo Toluca Fútbol Club informa que por cuestiones de salud, el jugador Juan Escobar Chena deberá estar en observación médica y sin someterse a exigencias físicas durante los siguientes tres meses. Publicaron Los Diablos Rojos hace unos tres meses en junio. A día de hoy la situación poco o nada ha cambiado. Sin embargo, Escobar se mantiene activo y en plena forma. Y es que el zaguero paraguayo publica una imagen de su estado actual en una de sus historias en Instagram. Fuerte, definido y tonificado, así se mantiene el patrón hasta tanto recibir el alta médica y poder reincorporarse a los entrenamientos con los cementeros. Toluca, club en donde se encontraba cedido, decidió poner el final préstamo y Escobar se volvió a Cruz Azul. No obstante y debido a su condición física y nacionalidad, no podría participar este semestre con los cementeros. La máquina tiene ocupados todos los puestos destinados para los extranjeros. Con tanto tiempo libre y con la prohibición de practicar deportes de alto rendimiento, Juan Escobar encontró en el mundo digital la mejor manera de matar el tiempo.